Eh, yo me voy tal cual, eh, a pelo, eh. ¿Cómo a pelo? ¿No te pones nada? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Me has convencido. Ha sido fácil, eh. Me voy a poner mi logo. ¡Ay, la Virgen Santísima! El cabezón. El cabezón. A ver, a ver. La corona, dice Pedro. ¿Me puedo unir al Duke? ¡Ostras! Pues sí, espérate un segundito. Me pregunta Mr. Brooks a ver si se puede unir por aquí al Duke Game. Que se una. Si quiere. Yo a mí, perfecto. ¿Dejamos que se una? Sí. Si te quieres unir, sin problema. Lo único, ¿tienes el Duke Game o habría que invitarte por la movida esta? Vale, mira, me dice que le invite. Vale, vale, perfecto. Vale, dame un segundito. Sí. Dame un segundito, vamos a desconectar. Invítame, invítame otra vez. Vamos a ver. Venga, vamos, vamos. Vamos a ver quién gana y quién pierdes. ¡Hola! ¡Cómo mola la skin! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué! ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué buen tiro! ¡Hostia! ¡La virgen! Mr. Brooks te cruje. ¿Ya ves? ¡Claro, men! ¡Uf! ¡Yo creo que Mr. Lux es! ¡Uy, uy, uy! A ver qué Pichu está por ahí. Lo que no sé si he metido son niveles. Yo creo que no. ¡Oh, mamá! ¡Coño! ¿What? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! No me gusta este arma. ¡Ah! ¡Hala! ¡Pichu! ¡Ha ganado Pichu! ¡Joder! ¡Quería probar el arma! ¡Quería probar el arma! ¡Ah! Pues sí que hay niveles, sí. ¡Hector! ¡Ay! ¡Ándate! ¡Oh! ¡Me la comí! ¡Me ando! Tengo un pato y sé cómo usarlo. ¡Jejeje! ¡Coño! ¡Mira lo que hay en el medio! ¡No! Anda, me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡Mira lo que hay! ¡Hostia! ¡La sacas y todo, chaval! ¡Dios! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Ah! ¡El arma que dispara hacia abajo! ¡Hostia! Mr. Brooks ha jugado alguna vez. A mí no me digas que no. Mr. Brooks ya sabe cómo va la boina, ¿eh? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Amigo mío! ¡Ya me he extrañado a mí! ¡No, no, no! Mr. Brooks es bueno. ¡Oy, Pichu! ¡Oh! ¡What the fuck! Me va un poco de ilai, me va. ¡Oma! Tiraco. ¡Oma! Me sale... Me sale con la tortuguita. ¡Hala! ¿Qué es esto, colega? ¡Chaval! Es enorme esta mierda. ¡Adiós! ¡Hala! ¡Apunto! Easy peasy. ¿Y eso? Porque nos hemos liquidado entre nosotros. ¿Cojones? ¡Oh! ¡Qué peligro! Con el hacha se lo para, tío. Mira que... Eso es nuevo, ¿eh? Ese arma. Muy rara. La naranja esa. A ver. La que parece el lanzarredes. ¡Cuidado! ¡Cojoneses! Muerto. Ya. ¿What the fuck? Mira la biblia roja. ¿Está Pichu por ahí escondido? Está escondido, mírale. ¿Dónde está Pichu? Ahí, pero no sé cómo nos lo ha matado. ¿Aparece? ¿Sí? ¿Pichu desaparece? Se hace invisible. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, men? ¿Qué ha sido eso, men? No lo sé. La primera vez que lo veo. Se ha hecho invisible, macho. ¡No! ¿No puedo pasar ahí o qué? Ah, por aquí. ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Ay! ¡Cojones! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. ¿Estás muerto? Estás quemado un poquito. ¿Qué? Joder, pero ¿cómo me...? ¿Por ti será ahí o qué? Había una trampa así. ¡Otra vez! ¡Hala, he ganado! ¡Por fin! ¡Ah! Es un tapado. Luego dirá que... Yo entendí nada. Yo tampoco. ¡Uh! ¡Madre! ¡Adiós! No sobrevivo ni 10 segundos. Estuve como miles morales. Desaparecidísimo. ¡Ojo! ¡Cuidado, Pichu! ¡Uh! ¡Pichu! Por el otro lado. Teletransporte. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ojo, Pichu! Dando un meneíto del cráneo, Pichu. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Regalitos! ¡Venga, ya! ¿Qué haces? ¡Ah, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Magia! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Magia negra! Un poco, sí. Estoy pillando cacho, pero duramente. ¿Y qué? ¡Oh! ¡Reventadísimo! ¡Ambos dos! ¡Anda! ¡Toma, toma, toma! ¡Ojo, Pichu, eh! ¡Ojo, Pichu! ¡He hecho un punto! Casi me fuñega en la esquina, sí, sí. ¿Por qué pillan tenés? ¡Ah, dos! ¡Hostia! Flipas, ¿eh? ¡Tremenda paliza! ¡Mátenme a la llamada, dice! Yo es que estoy frío. Estoy frísimo, frísimo estoy. ¡Yo! ¡Ay! ¡Ah! Que tiene aquí su secretito, ¿no? ¿O no? ¿What? ¿Y cómo subo yo aquí? ¡Era bromis! ¡Era bromis! ¡Era bromis! ¡Era bromis! Pero, ¿cómo? ¡Hala! No sé cómo coño se la ha parado. No lo sé, no lo sé. Dice, ¿me mueves a la sala de llamada? ¡Dame un segundo, Pichu! ¡Ah, qué cabrón! ¡Se pone nervioso! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Adiós! ¡Tremendo tiraco! ¡Tremendo tiraquito! ¡A ver! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No! ¡Cabrón! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Muere, muere, perro! ¡Me morí, sí! ¡Me morí bien! ¿No haces a Pichu? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ector! ¡Vení! ¡Bajá! ¡Sau, guacho! ¡Los cojones 33! ¡Muéveme, dice! ¡Toma! ¡Un regalito! ¡Logo, luego, Pichu! ¡Logo, luego! Déjame una partida con... Con recloque de tranquis ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Qué perro, eh! ¡A dónde querías ir, tú! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! ¡Nadie cuenta! ¡Hala, castigaos! No hay premio para nadie ¡Je! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Una explosión mortífera! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Soy pato supersónico! ¡Uf! ¡Baja, baja! ¡Oh, qué cabrón! ¡Madre, qué velocidad, chaval! ¡Eh, ha estado bien, ha estado bien ese chiguito! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah, no, no has descorchado! ¡No lo he descorchado, no! ¡No me ha dado ni tiempo! ¡Ha sido terrible! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me tengo que ir! ¡Uf! ¡Uy, qué cabrón! ¡Adiós! ¡Va a ganar, eh! ¡Tremenda win! ¡Ah, es! ¡Es muy buen jugador, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasa, Pichu? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pichu, yo mato al que se me pone de por medio ¿Me ha descorchado? ¡Sí! ¡Qué perro! ¡Fatal! Te hago la cona, tío No es que esté frío, es que estoy helado, vaya ¡Ahí va! ¿Y por qué tiro eso? ¡Uh! ¡Uy, madre! ¡Oh! ¡Oh, mamá, Pichu! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Héctor, recarga tranquilamente, hombre! ¿Cómo estoy recargando? ¡Mira, mira cómo recargo! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Hérico! Esa mierda Te fuñigo ¿Qué es esto, men? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Andate, andate! Ahí no puedo pasar, what the fuck ¡Oh! No sé dónde estoy, tío No sé dónde estoy Yo estoy buscando movidas ¿Estoy? Aquí estoy aquí ¡Suelta eso! ¡Morid, cabrones! ¡Morid! No sé cómo, no sé cómo he esquivado eso Joder, os habéis librado todos, macho ¡Pichu! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Espérate, que voy a por más aves, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Dios, no! ¿Cómo has ido para ahí abajo? Había un teletransporte ahí a la izquierda Bueno, no se lo he llamado Vale, entrad en el grupo de... Entrad en el grupo con los followers, chicos Que entro ya ahora vosotros... Ah, si estáis ahí Entrad en el grupo de los followers, chicos Que vamos ahora al recluyo para allá Ahora nos metemos, ahora nos metemos, loco ¡Ole, ole! Empatito, ¿eh? Empatito ahí Nunca mejor dicho, ¿eh? ¿Lo pilláis? Podéis hablar, chicos ¡A ver! ¡Uy, mierda! De aquí no me moverán, cabrones De aquí no me mueven y Dios ¡No, no, 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 no moverán! ¡Aaah! ¡No, pero! ¿Ves? ¡Qué cabrón! ¡No, graciao! ¡No, mar de perro! ¡No, muertísimo! ¡Sí, muertísimísimo! ¡Sí, muertísimísimo! ¡Qué desgraciado! ¡A ver, a ver! ¡Adiós! ¡Ven, Pichu! Vamos a darnos un bañito caliente Pichu, por cierto, puedes hablar, ¿eh? No... No te vengas arribísima Pero Pichu puedes hablar, ¿eh? ¡Oh! ¡Boma! ¡Tana! ¡Qué campeón que me hicieron! No puedes salir por ningún lado Por la ventana Tú también te has dado cuenta De la ventana O sea... Madre mía, Brux No sé qué es lo que ha pasado Pero... Reclú no ha dado el papel ¡Ay, Pichu! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Qué perro el reclú, ¿eh? No haces rehenes, ¿eh? No Nunca ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué casualidad, oye! ¡No, no, no! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Mino no! ¡Uh, qué suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡Joder! ¿Qué pasa aquí? ¿Que tenéis el botón de spameado o qué? ¡Seguro que sí! ¡No, déjenle, Darín! ¡Holis! ¡Hola! ¡Michu! ¡Venga, asoma, asoma, Pichu! ¡No! ¡Hola, Héctor! Ha sido el karma por matar a Pichu. Ha sido el karma por matar a Pichu. Está claro. Vamos, Bruce, estoy contigo. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado, reclu! ¡Uf! Bueno, 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 bueno. ¡Ay, qué caliente! ¡Reclu! Yo creo que recono la casa, ¿eh? Yo creo que recono la casa, si no empapó conmigo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me equivoco! ¡No quería avanzar eso! ¡Era bromis! ¿Y ahora qué? Bueno, voy a pasar mal. ¡Uf! ¡Madre, el cohete es rec! ¡Uf! ¡Me quedé atrapado! Yo también estoy atrapado, ¿eh? ¿Qué es esto, men? ¡Abrirme, por favor! ¡Dejarme salir, cabrones! He muerto, he morido fuertemente. Mi habitación se ha incendiado. ¡A la mano y le abrí la puerta! ¡A la mano y le abrí la puerta! ¡A la mano y le abrí la puerta! ¡Es verdad! ¡De verdad, chaval! ¡Es verdad! ¡Pichu, por arriba! ¡Por arriba puede salir! ¡Por arriba, Pichu! ¡Dispara, dispara! ¡Eso todavía sale puertas! ¡Dispara eso, dispara eso! ¡Pichu! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Dispara, Pichu! ¡Dispara hacia la izquierda, Pichu! ¡Dispara, Pichu! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy enterrado! ¡Socorro, cabrones! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí, Pichu! ¡Para, Pichu! ¡Dispara con la X, Pichu! ¡Con la X, Pichu! ¡Con la X, Pichu! ¡Para hacia la puerta! Estoy intentando hacer las trampas, pero no me salen, eh. ¿Sabes disparar? ¿Pichu, sabes disparar? ¡Eso digo yo! Así es, sí, pero el otro arma, el otro arma, Pichu. El otro, el otro que tienes al lado. ¡Ah, de puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas! ¿Me escucha algo mal? Te escuchamos. Te escuchamos, sí, Pichu. Te escuchamos bien. Te puedo salir de aquí. ¡Ay, no! ¡Andate, no! ¡Ah! ¡Andate, andate, que te ensarto! ¡Socorro! 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 ¡Ven aquí, perro! ¡Me persigue! ¡Oh, oh! ¡Me ha dado, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Te andaste, ojo, eh! ¡Madre mía! Error de Windows. Cuidado. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mini pistolicas, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! A Brooks lo he matado de casualidad. Pero de casualidad, te lo digo, eh. No sé cómo morir. ¡Oh! ¡Oh! Calabrao. Sí. Con la caja más calabrao. ¡Oh, oh! ¡Corre, Héctor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte! ¡Qué daño! ¡Tu fe se está quemando! ¡Ve con ella! ¡Adiós! ¡Qué granada, más bien! ¡Buena granada, sí! ¡Pichu! Estoy contigo, Pichu. ¡Que Brooks es muy bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cómo dispara? ¿Sabes qué se arma la tienes que recargar, no, Pichu? ¡Ay, Pichu! ¡Adiós! ¡Muy buena, muy buena, muy buena, Pichu! ¡Ay, papasito! ¡Qué cerquita se ha estado, eh! ¡Tía! ¡Madre mía, papasito! ¡No sé! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No es rencoroso, que va! ¡Uy, qué suerte! ¿Se murió? ¡Qué suerte ha tenido! ¡A ver, a ver! ¡Baja, Brooks! ¡Baja, guacho! ¡Qué granaditas! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué tal, Héctor? ¡Esto flipi! Es que es imposible darle a este perraco, eh. ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Rosita! ¡Hola! 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 ¿Qué pa... ¡Qué muñeco! ¡Pero qué cojones es eso? ¡Tomás! ¿Queréis un arco iris? ¡No! ¿Qué arco iris? ¿Una escopeta? ¡Mé, me, me, me! ¡Ah, flecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Voy la Virgen Santa! ¡Bruce Uth wins! Yo creo. A Pichu, eh. ¿Has visto eso, papasito? Sí, te asoí yo. ¡Madre mía! ¡Arbitro! ¡Arbitro! de momento no empataco terrible muerte no he muerto yo también un rayo láser un rayo láser mortífero de los datos a gran velocidad los elementos que odio me tiene todo el mundo aquí es ganando dice dice hay que ir contra el azul y me revienta no pues me ha ganado que menudo cabezón visto de trol si quieres jugar con nosotros un ratito estás invitadísima pero te lo digo porque he visto que me va como un poco lag el juego no sé por qué la verdad por los 500 móviles que hay por aquí volando puede ser venga yo pichu soy el menos indicado hostia chaval brutalidad brutalidad policial chicos ya te digo no que ha sido eso que ha sido eso madre vaya piña chaval para el pichu vamos a mirar pichu el recluto hace rehenes os lo digo que va yo nunca que lo sepáis puta que puntería tiene el perro que te diría tiene y todo para que no pille ese arma que sabe que si no le fuñego es corre pichu el asesino que tal letro el papasito cómo estás dejadme 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 en paz oigan les explico por qué me muero tantas veces por qué cuéntanos es que cuando hablo el duke game en porrón y me pego el pantallazo es el ordenador por eso he visto ganadas a todos lados adiós la minita me pido pichu pilla esa movida esfera dime si pincha los pin pincha con verdad vale vale era para salir de dudas no es que te quisiera matar es que era para salir de dudas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! ¡Que viene, que viene el tren! ¡Uy, madre mía, estoy borracho! ¡Estás borracho de amor! Estoy borrachísimo, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, dale felicidad, dale felicidad! ¡No la quiere, nunca la quiere! ¿Qué cojones? ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, a ver, el flechero, el flechero! ¡El flechero! ¡¿Qué es eso?! ¡El revito, pavo! ¿Sabes qué fue? ¡El revito, pavo! ¡Madre! ¡Tenía un muerto muy fuerte! ¡Ya ganó, rey! ¡He ganado, he ganado! ¿Y aquí qué hago? O sea... ¿What? ¡No, me quemo! ¡Ah, me quemo, me abrazo, cabrones! ¡Los quemé todos! ¡Nos hemos quemado todos! ¡Y eso, pero qué ha pasado! Alguien se ha desconectado. ¡No, no, no! ¡Haga, me un arma! ¿Qué ha pasado? ¿Desconectó a alguien? ¡Que tiró fantamos de fuego! ¡Sí! ¡Y han ido a por mí! ¡Han ido a muerte a por mí! Yo, de repente, empecé a ver... ¡Combustión espontánea! ¡Olé, olé, los caracoles! ¡Madre mía, de hundo en hundo! ¡Olé, los caracoles! ¡Piedra en el pie, Pichu! ¡Hasta pasado! ¡Tomás! ¡Espérate! ¡Oh, Pichu! ¡Joder! ¡No, es que me desconfiguró el mando! ¡Sí, se me trajo! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Demo, te play! ¡Ah, vale! ¿El cliente de la retrocesión ha cerrado? ¡No, no, no! ¡Sí, me están dando puntos! ¡O sea, que...! ¡Oh, mamá! ¡Coño, me van a dar...! ¡No, el remoto de play! ¡Me he salido! ¡No sé por qué! ¡Ah, espera, espera! ¡Pues desconectamos, desconectamos! ¡Chao, sí! ¡Vuelve a invitar, vuelve a invitar! ¡Espera, voy! ¡Hector! ¡No, el mando de la güey! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Petro el papá! ¡A ver! ¡Es que Brooks! ¡Es una auténtica máquina! ¡Está movida! ¡Ya ves, macho! ¡Bruce es una auténtica máquina! ¡Una auténtica máquina! ¡Sí, sí! ¡Te morí con él! ¡No! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡No! ¡Va esto primero! ¡Va esto primero! ¡Aparta! ¡Va esto primero! ¡No me he ido de aquí! ¡Qué ha pasado! ¡Olé! ¡Aaah! ¿Cómo llegó? ¿De qué correglo llega abajo? ¡No me he ido de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un ninja! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Dejadme en paz, cabrón! ¡Un salón que me dejé! ¡Tía, que se laguea esto, eh! ¡Me morí! ¡Me he muerto solo! ¡Venga, va! ¡Ya me mato yo solo! ¡Estoy loquísimo! ¡A ver, me gana el gong! ¡Oh, oh! ¡Ah, me morí! ¡Morí, perros! ¡Morí, perros! ¡Ah, me quemo, me abrazo, cabrones! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Se le llama Karma! ¡Dice Karma, bro! ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a hacer el bidón ese que había a mi lado? ¡Aaah, por dios! ¡Gracias, Héctor! ¡Oh, me la comí, macho! Con patatitas, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Brux, era bromi! Te voy a perdonar. Por lo tanto, porque quería que muriera el otro y lo maté. Siempre van a por mí. Siempre van a por mí. De verdad. ¡Cuánto odio! ¡Oh, que me ha dado un poco a Héctor! ¡Ven, Pichu! ¡Que te mueres tuyos! ¡No, Pichu! ¡Pulo, pulo, pulo, casi lo pulo! ¡Ven, me llevo a Pichu! A ver, Pichu, esto es un árbol. Espera, espera. ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pichu, no te muevas tanto! ¡Madre mía, Pichu! ¡Madre mía, Pichu! ¡Pero qué haces, Pichu! ¡Dale a la A muy rápido, a la A! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Has salido volando! ¡Has salido volando, sí! ¡Disparadísimo! ¡Te mueve mucho durmiendo, Pichu! ¡Uy, Pichu se ha dado un libro de milagrito! ¡Oh, tremendo tiro, eh! ¡Adiós! ¡Gente de YouTube! ¡Adiós! ¡Esa sí que no me la esperaba! ¡No sabía que estaba ahí, eh! ¡Mira el campero, mira el camperito! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh, va! ¡Pichu! ¡Ha pillado, eh! ¡He visto lo de los Pichos, dice! ¡Ah, vale, vale! Necesitaba zapatos, Héctor. Necesitaba zapatín de Sonic. ¡Oye, Héctor! ¿Sabías que me había visto a Sonic? ¡Hablando de Sonic! ¡Me voy, cabrones! No sabía cómo subir. ¡Ay, cómo se sube aquí! ¿Cómo se sube con esto? ¡Con las paredes, con las paredes! ¡Es complicado, eh! ¿Qué cojones he hecho? ¡Hagan de skip en esto mapa! ¡Muy bien! ¡Oh, tío! ¡Me sirve! ¡No me jodas! ¡Skip, ¿sabes? ¡Eso puede no ser skip, eh! ¡Poño, esto es Metroid! ¡Oh, a tomar por culo! ¡Me creo que te enganchabas en lo gris! ¡No en las piedras! ¡No me jodas! ¡Ah, te enganchas en todo! ¡Te enganchas en todo, sí! ¡Prácticamente! ¡Adiós! ¡Vamos, guacho! ¡Saltad, guacho! ¡Ha decidido saltar, sí! ¡Poder! ¡No, no, no! ¡Las patitas! ¡Con la operación, Pichu! ¡Esperación, Pichu! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Escúchala! ¡What the fuck! ¡Tiene pinta de que vamos a morir aquí fuerte! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a morir, eh! ¡Vamos a morir! ¡He muerto yo al final, eh! ¡Adiós, Héctor! ¡No! ¡Bueno, viene el fuego! ¡Hostia! ¡Se está lagueando! ¡Que flipas, Pedrito! ¡Pichu! ¡Pichu ha pillado esa mierda! ¡Skip! ¿Cómo se hace skip? ¿Skip? ¿Con el jefe? ¡Skip! ¡No! ¡Tienes que ser tú! ¡Ya, ya, da igual! ¡Ya, da igual! ¡Se estaba petando mucho, eh! ¡Yo que he ganado! ¡He ganado! ¡Nada! ¡Y me ha ganado! ¡Si no he ganado, soy un pésimo! ¡Sí, pésimo! ¡Te lo voy! ¡No, mi puta! ¡Pues no me he dado cuenta! ¡Lo de gente! ¡Que no tenía balas, macho! Menos mal ¡Oh, qué tiro, chaval! ¡Qué arma! ¡Siento la cabeza, loca! ¿Una metralleta? ¡Sí, sí, ven! ¡Ven que te dejo ganar, ven! ¡Toma, Pichu! ¡Un coco! ¡Un cocazo! ¡Era, bro, mis Pichu! ¡Ven! Yo creo que te debo haber hecho dos si es que gané ¡Pues yo habré hecho otras dos! Bueno, dice que ha hecho dos ¡Joder! ¡Fatal, fatal! ¡Dos más dos! ¡Dos más dos, eso sí! ¡Dos más dos es lo que sumo yo con el IQ mío, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vale, yo mejor me he caído! ¡Ah, me quemo un abrazo, cabrones! ¡Joder! ¡Joder! ¡Soy un suicida! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Néstor wins! ¡Muere, perro! ¡Uy, casi le cae un meteoro, eh! ¡Casi lo mato, casi lo mato! ¡Sí! ¡No, está en los skips, está en los skips, porque es imposible! ¡Ah, no, que skin ni que skip! ¡Que no! ¿Lo has jugado alguna vez? ¡Eh, yo no! ¡Oh, sí, por eso te digo! ¡Ves a la derecha ya vio! ¡Tienes que agacharte, Pichu! Saltar y agacharte ¡Que se puede, hombre! ¡Se puede! Poco a poco, pero se puede, mira ¡Uy! ¡Se puede, se puede! ¡Ayuda! ¡Así, así! ¿Eso? ¿Cómo estás ahí tan rápido? ¡Poño, uno que sabe! ¡¿Qué va a ser?! ¿Vale? Tienes que deslizarte, Pichu Tienes que darle hacia abajo ¡Ah, pare! A ver, a ver, que estoy subiendo, ¿eh? Estoy en ello ¡Oh, que me... ¡Hala, que tremenda hostia! Pichu lo puede pasar ahí Pichu lo tiene complicado Porque tiene que aprender a deslizarse Pichu, tienes que aprender a deslizarte ¿Y cómo me deslizo? Tienes que pulsar como si te... O sea, mientras que corres Eh, agacharte ¡No! Ahí, ahí No, 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 cuento, chaval No, no Estoy en ello Por aquí Uy Pues, haciéndolo de siempre, pero... Es complicado Haces así, te agachas Haces así, te agachas Así voy, voy así, mira Vas corriendo y te agachas Vas corriendo y te agachas, Pichu No puedo Dice, Pedro, te agachas al alt-f4 Estoy concentradísimo, chaval Eliminando el carpeto del archivo 86 de la PC ¡Ay, no puedo! ¡Pichu, tienes que coger carrerilla para poder deslizarte! No vale que... Tienes que... Eso, es de... Con carrerilla ¿Cuál? Que no, hombre, que no, que no, que no... Que sí, que sí ¡Oh, no, he hecho un montón de veces esto! ¡Pichu, pues ahora tienes que hacer lo mismo, pero en ese huequito de ahí! Prácticamente puede pasar dos veces ¡Vamos, vamos! ¡Ahí paso yo, vamos! ¡Oye, Opet! ¡No, patrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Pichu, me puedes! ¡Que voy, que voy! ¿Pero cómo, coño, habéis llegado hasta ahí tan rápido? O sea, ¿cómo has llegado tan rápido ahí, Brooks? ¡Ah, que está ya en el final, eso digo yo! ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡Mira mi truquito! ¡Magic! ¡Hostia! ¡Es magia! ¡Es magia, sí! ¡Qué verde! Y es que hacerte el muerto Haces el muerto Y luego te agachas y saltas ¡Pa, pa, 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 pa! Te haces el muerto Te agachas y saltas Y también pasas por ahí por los huecos ¡Oh! Sí ¡No! ¡Apa arriba, no, hombre! ¡Apa arriba, no! Espérate, que esta me está costando ¡Ah! ¡Vamos, Torruiz! ¡Vamos, Torruiz! ¡Vamos, Pichu! ¡Ay! ¡Es que no lo es! ¡Sí! Es que Pichu viene también mucho a Torruiz ¡Ay! ¡Ay, que me quedo aquí! Es que puedes pasar por abajo, ¿verdad, B-Club? ¡Eh, sí! Pero yo qué sé Yo hago lo difícil Yo es que soy complicado En general Yo lo que no sé es como mierda Sabéis llegar ahí tan rápido ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Ay, casi llego! ¡Héctor, ayúdame! Espérate, espérate Ahí Mira, Pichu Ahí tienes que saltar ¿Ves que hay un botón que para hacer es el muerto, Pichu? ¡Oh! ¿Sí? Esto es lo que me decías, ¿no? Es el muerto justo en el bordecito de la parte de arriba Hostia, es verdad ¿Y cómo pasas por aquí, tío? Mira, Pichu Mira mi pato Saltas y te haces el muerto Y se queda enganchado el pato justo en la esquina Lánzame pa' allí Tiene que ser justo en la esquinita Lánzame a ver Tiene que ser justo en la esquinita Pero ¿dónde me lleva? ¿Qué? ¡No! ¡No me habías matado antes! Suéltame, suéltame ¡Jajaja! Ahora me tiro con ustedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo otra vez! Pasa que Es que pa' pasar ahí flipas, ¿eh? ¡No! Es verdad Que se puede Que se puede Sí, pero por aquí Por donde los muelles Puede No creo, ¿eh? Esto es como una partida de Fall Guys No, no, no Es prácticamente imposible eso ¡Oh! Que sí, hombre ¡Uh! Son negativos Pues mira, he pasado, ¿eh? He pasado No sé cómo, pero he pasado Llegas, usa el misil así Nos abre por aquí el camino ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Pero qué cojones! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ah! ¡Bien, chico! ¡Usa el misil! ¡El misil! ¡El misil! ¡No! 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 ¡No que venís, cabrones! ¡Misil! ¡Misil, tía! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pues aquí, eh! ¡Aquí ya no nos das! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Veremos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que no nos das aquí! ¡Tío cacotas! ¡Ah! Bueno, pero puedo volver si queréis ¡Si mira lo que tengo para volver! ¡Esperate que voy a por vosotros! Sí, tú vuelve, tú vuelve, tú vuelve ¡Yo vuelvo, yo vuelvo! ¡Mierda! ¡Metor no sale! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ja, ja, ja! ¡Humildad! Yo les habría abierto les habría abierto un muro Yo es que no no hago rehenes nunca es ya manía Pichu ni siquiera puede pasar yo diría que hago un skip ¡Pichu! ¿Qué te ocurre? ¡Nada! ¡Aquí intentando pasar! ¡Usa mi cuerpo! ¡Para sacar el arma! ¡Usa mi cuerpo para sacar el arma! ¡Oh! ¡Usa mi cuerpo! ¡Tíraselo! 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 ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Vuelve a venir! ¡Si vuelve a venir! ¡Si lo tiras a la cabeza! ¡Me lo matas con eso! ¡Qué mala gente sois! ¡Aquí lo dice! ¡Toma! ¡Ha merecido la pena! ¡Qué raro, tío! ¡Ayuda! ¡No, cabrones! ¡Oh, ala! ¡Si bien me muero te llevo conmigo! ¡Hombre! ¡Dani, señor! ¡Muchísima yo! ¿Qué pasó? Y que se ha agachado al TP4 ¡Pero! ¡Me voy a tener que volar! ¡Héctor! ¡Qué malas ideas tienes! ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Hola! ¡Ole! ¿Qué pasa, Dani? ¿Te unes, señor? ¡Yo hay veces que os juro que no sé ni dónde... ¡No! ¡Qué tío más mierda! ¡Ojalá te quemes! ¡La hostilidad! ¡Hostilidad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué tío más mierda! ¡Quiero tomar flanque, pero no puedo! ¡Adiós! ¡Pichu! ¡Me falta una llave! ¡Quiero una llave! ¡Espérate! ¿Dónde está la llave, eh? ¿Dónde está? ¡La encontré! ¡Espérate! ¡A ver, que voy, eh! ¡Dime, dime! ¡Mira lo que tengo! ¡Me falta humildad! ¡Espera! ¡A ver, espérate! ¡Todos con tapichu! ¡No, no! ¿Cómo todos con tapichu, papacito? ¡Oh! ¡Que me quemo! ¿Yo qué va? ¡Pero qué mala gente que soy! ¿Yo qué he hecho? ¡No, joder! ¡Si yo nunca hago nada, hombre! ¡Papacumilad! ¡Oh! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Madre! ¡Oh, qué perro, tío! ¡Ha prendido! ¡Está explicando el tío mierda, eh! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡Ay, perdona! ¡No te quería matar! ¡Mejor me quedo arriba! ¡¿Qué cojón?! ¡Te ha gustado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto por tanto es! ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡No siento las piernas, Dios mío! ¡Choc! ¡HUYE! ¡¿Qué tal eso?! ¡¿Qué tal eso?! ¡¿Qué tal eso?! ¡¿Qué tal eso?! ¡Tenía que haber sido un regalito, pichu! ¡Lo regalito, lo regalito! ¡Le va a petojo a otra rengo! ¡Pero por qué siempre yo, macho! ¿Por qué eres el tío más guarro del mundo? ¡Uy! ¡Madre, me casi disparo por acto reflejo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Héctor! ¡Uy! ¡Perdón! A ver, ven, pichu, ven. Que te enseño cómo toco la guitarra. Mira, pichu. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va, va! ¡Va, va, va, va! Reclu, ¿qué te hace pensar eso de que todo... ¡Vamos a por ti! ¡Me cago en la cona! ¡Nidias tuyas! ¡Esas son idias tuyas! ¿Qué te hace pensar? ¿Qué son? ¡Todo cosas tuyas! ¡Pichu, mátalos a los dos! Bueno, mata a Héctor. No, ya no lo mates. Ya no lo mates. Hay que ser más rápido, pichu. Cuánto amor, de verdad, ¿eh? ¡Oh! Van todos a por mí, chaval. Es increíble. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No lo sé. ¡Buah! ¿Cómo se ha librado de eso? ¿Qué cojones? ¿Cuánto le pagáis a los del juego? A ver, decidme. ¿Cuánto le pagáis? ¡Ayuda! ¿Qué me di? ¿Qué vas, pichu? Ya. Mírale. Por favor. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Me habéis enfadado. Me llevo en mi canquita. Eso, pichu. Todo el mundo sabe que mejor una caja que una pistola. Ahí está. Me encanta. No, pichu, no pichu, no pichu. ¡Uy! Ay, madre mía, pichu. Qué apuntito has estado de fenecer. Qué cabrones. Me lo he cogido al otro. ¡No se habilita con nada! Qué beclu. Ahí, déjame ahí. Deja más lo del patito blanco. La tumba de Tutankamón. Están pensando. Eso ya es vicio, ¿eh? ¡Vamos, pichu! ¡Uy! ¡Adiós! Pichu, se están olvidando las balas. Sí, se han dejado las balas en casa. Claro. Hostia. ¿Dónde hay balas? En mi casa o en la casa de mi abuela. ¿Pero qué me ha matado? No sé lo que me ha matado. ¡Toma, craseo! Ese arma ha craseado. ¿Eso? Un arma que ha craseado. ¿Cojones? Muy bien. Que nos craseó. Nos craseó, pero bien. ¿Qué ha craseado el juego? Espérate, espérate. Espérate, que os invito otra vez. Dale, reclú, dale. Ah, con espacio y F1 inicio. Vale, vale, vale. No sabía eso, no sabía eso. Cuidado, ¿eh? No, no me vas, peli. ¡Venga, como una mu! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Y ese que hace ahí? Ahí se ha quedado. Dormiendo está. ¡Granada, granada, Héctor! ¡Granada! Ah, pues sí, es verdad. ¡Venga, Héctor, espérate! ¡Adiós! ¡Me cago en la cona! ¡Sándwich de Héctor, eh! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma ahí! ¡Toma, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, bueno, con la espada lo puede desviar, es verdad. Claro. Los rayitos. ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Vamos! ¡F-Pichu! ¡F-Pichu! ¡Adiós! ¡Pling! Todos a por Brusu. Todos a por él. Sí, hombre. ¿Por qué no? Con lo guarro que tú eres. ¡Yo soy guarro! ¿Pero de qué? Tendría que haberle matado, eh. Claro, si te lo... Yo te lo digo por algo. ¡Vamos a bajar! ¿Qué te ha pasado, Pichu? ¿Qué? ¡Qué pre... ¡Toma, toma, 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 toma! Nada, amigo. Otra vez este nivel. Mira, este arma... Este arma no la uséis, eh. Mira, la que hay aquí en el suelo. ¿La veis? Esta... ¿Cómo? Esa que tiene un globo. Esa no la uséis. Esa no la uséis que se la guía, entonces. Vamos, que se la guía, ¿no? Que crasea. ¡Sacarme de aquí, cabrones! Ahora no se mueve, les. ¡Sacarme de aquí, cabrones! ¿Qué es esto? ¡Ahora! ¡Socorro! No, caquita, caquita no. Caquita mala. Creo que si entro ahí, muero, ¿verdad? ¿A dónde? En la caquita esa. ¡No, cabrón! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Qué! ¡No, cabrón! ¡No! ¡Olé! ¡Qué erró! ¡Vamos a por reclux! ¡Pero dejadme en paz, cabrones! ¡No me maté! ¡Oh! No me he quemado. No sé cómo ha hecho eso. ¡Dale! ¡Me voy a poner, Thor! ¿What? ¡Me voy a poner, Thor! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Morí, morí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, Héctor! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Qué caliente está la peglilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Vale! ¡Estoy yo solo! ¡Hola, chicas! ¿Quieren jugar? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he escogado yo vivo! ¡Adiós, Pichu! ¡Adiós, Pichu! La cosa es que le he visto meterse ahí. ¡Ah! ¡Qué perro! A las escondidas juega, ¿eh? ¡Oigan! ¡Saben lo que te me ocurrió! ¿El qué? El que... El que... El que... El que... El que se esconde en un árbol y gana. ¡Ah! ¡Pero qué lagueado me va esto! ¡Lo veía en el suelo! Efectivamente ha ganado escondiéndose en un árbol. ¡Sí! ¡Qué radilla! Gente, soy el del centro. ¡No me matéis! ¡Claro que no, Pichu! ¡Ah! ¡Dejadme reclamar! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, mierda! He ido muy a lo loco. ¡Hola, Héctor! ¡Adiós! ¡Pichu! ¡Qué perro, ¿eh? ¿Cómo iba por mí ya? ¡A muerte! ¡Está respetando! Y el Héctor me hace unas pluriadas que se iba a hacer. ¡Pero va por él, Héctor! ¡Adiós! ¡Todos a por Brusu! ¡Todos a por él! ¡Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Tiene mucho peligro! ¡No me matéis, Héctor! ¡No me matéis, Héctor! ¡No me matéis, Héctor! ¡Yo estoy respetando a todo el mundo! ¡Es re tú y me quiero hacer conmigo! ¡Te cago en la cona! ¡Pero qué dices, men! ¡Me ha pillado en el...! ¡Ay, madre mía, Pichu! ¡Nah! ¡Es que me desconcentro en mi mamá! ¡Madre mía! ¡Haciendo por él, eh, todos! ¡Ha sido, Billy! ¡Bile el niño, ha sido! ¡Bile el niño! ¡Adiós! ¡Vale, Pichu! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí! ¡No! ¡Me he dado la vuelta! ¡Me cago en...! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Que quiero ver cómo agarrar a Héctor! ¡Vaya! ¡Siempre a mí! Bueno, me sirve. ¡Tíralo a la basura! ¡No, Pichu! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Espera, espera! ¡Agárrale, agárrale tú también! ¡Ahora, Pichu! ¡Mientras que le mantenemos! ¡Agárrale, agárrale! ¡Bueno! ¡Buah! ¡Te ha hecho la guarrada! ¡Te ha hecho! ¡Qué traición, eh! ¡Sí! ¡Terrible! ¡Traición, traición! ¡Traición terrible! ¡Venga ya, chaval! ¡Te hizo la Reglu! ¡La Reglu no! ¡Pero madre mía! ¡Qué imagen, eh! ¡De verdad! ¡Qué rato del Pichu! ¡Qué imagen tengo yo aquí! ¡De verdad! ¿Sabes? ¡Mira, mira! ¡Nadie se mueve, eh! ¡Viegue! ¡Vuelvo! ¡No! ¡Se la había tirado! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Son patos! ¡Patitos! ¡No! ¿Y para qué pollas hicieron una llave? ¡Cojones! No sé quién se ha muerto por ahí, eh! Yo solo. ¿Cómo hago yo para ponérmelo el costo de volar? ¡A la X! Tienes que disparar con él, o sea, es como... ¡Buah! ¡Cojones! ¿Eso, Dios mío? No sé, se ve blanco. O sea, tú lo tienes que agarrar Pichu y luego como si fueras a disparar. ¡Hostia! Igual que los cascos. Primero los agarras con la Y. La visión... Los... Te los pones con el... ¡Sacás! La visión Q. ¡Ay! La visión... Perdón, perdón. Y la quería dar a Continuous. ¡Ay! Ahora, ¿cómo hago yo para subir? ¡Ayuda! 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 ¿Y esto? ¿Por qué estoy yo aquí folos dando en Inlier? ¡Hola, Héctor! ¿Pero por qué tocas su peso? ¡Wii! ¡Me he resbalado! ¡Qué divertido! ¡Ya tengo el rancho, Héctor! ¿A que sí? ¿Quién queda por ahí? ¡Ah! ¡Está Pichu ahí! ¡Pichu sigue vivo! ¡Vamos, Pichu! Como te enseñé antes. Coge carrerilla y te agachas. O eso, o esperas a que te mate... ¡Mister Brooks! ¡Oh! ¡Mister Brooks! ¡Oh! ¡Se le ha cerrado! Yo creo que se le ha petado, sí. Yo le sigo viendo, ¿eh? Pero claro, te chapa la partida, tí. A mí me sale como que... como que ha cerrado. Ha cerrado... Sí, a mí también me ha cerrado, pero... Yo le sigo viendo, ¿eh? No, yo no le veo. Ahora mismo no le veo. Ah, no, no. Yo tampoco le veo ahora mismo. Espera, volvemos al lobby. Le invitamos. Sí, sí. Vamos a volver al lobby. ¡No! ¡Qué pirraco, eh! La pirraco, es desprevenido. Es algo, sí. Sí, sí, vamos, vamos a desconectar. Yo creo que a Brooks usted le ha cerrado el ordenador o algo, porque ha salido de Discord y todo. Venga, pues vamos todos para adentro y nos echamos una mientras que viene Brooks y no. Venga, va. Oigan, una pregunta. Cuéntanos, Pichu. Oye, Héctor, ¿te acuerdas de...? ¿Sabías que Tari va a dejar de estimear durante octubre, al final? Sí, me lo dijo, me lo dijo... Me lo dijo ayer. Ah, vale. Ven, Pichu, que te enseño cómo va el martillo este. ¿Qué cojones? ¿A qué te recuerda, perdón? Al Donkey Kong. Ah, al Donkey Kong. Oh, va. Pichu, mueve de... Sí me ha... O sea, sí sé a lo que te refieres. A lo de los barriles, ¿no? Te golpeas con los barriles estos. Venga, Pichu, andate, andate. Corre, Pichu, pilla movidas que te funa. Ay, madre, piedras. Toma, que te escalabro con una piedra. Ay, 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 ay. ¿Qué edad? Qué manco. Qué manco, dice. Qué manco. Ay, Pichu. Ahora con tu mano, yo. ¿Para qué sirve esto? Eso para nada. Es una tumba, es como una piedra. Hombre, si me lo tiras en la cabeza, pues puede ser que me muera. Ay, madre. No, ayúdame. Sí, sí. Pichu es... ¡Oh, chaval! Me he matado yo también, así que no pasa nada. No hay problema. No, Pichu. No, por favor, no. Tranquilo, Pichu. Vale, voy a agarrar estas armas. A ver, a ver. Apare esa, romita. Por favor. Apare eso. Arde, perro, arde. Mira que... No, no, sí. Ya, ya se me va el punto. ¡No! ¡Por el rival más fuerte! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Es que yo sé que Pichu se iba a quedar a escucharlo. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, no sabía yo eso! ¿Será posible? Mira, Pichu se lo ha desconectado hasta el mando y todo. ¡Ah, pues, bueno! ¡Uf! ¡Esperen, no me ha matado! ¡Noooo! ¡No me ha matado nada! ¿Ahora? ¡Oh, no! ¡No, Pichu! ¡Ah, que me han matado! ¡No! ¡Qué perro! Se ha matado Reklubu fuertemente. Pues ni le he visto. ¡Qué ansia! ¡El ansia viva! ¡No, no me ha matado todavía! ¡Espera! ¡Ector! ¡No, Esparador! ¡Uy, Pichu! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Venga, ya se está disparando yo también! ¡Mala gente! ¡Perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, ahora! ¡No! ¡No se ha dado la vuelta! ¡Ahora, ahora dice Pichu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y estábamos más muertos que Muertín, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía, el Reklubu! ¡Uy, qué buena patada, eh! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, ahora no me ha gustado! ¡Te ha desconectado otra vez! ¿No te va el mando otra vez, Pichu? ¡Esperen, esperen! ¡No me mates! ¡No seas un peor! ¡Pichu, si te pones por el medio, estás fuertísimo! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Léctor, vení! ¡Vení, andate! ¡Claro! ¡Ahí me voy a quedar! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ahí va! No me he dado cuenta de eso. Pichu, voy a por ti, guacho. No me he dado cuenta de eso. Un regalito. Si me espero, Pichu. Me espero, pero hoy no, Pichu. ¡Hoy no! ¡Mañana! ¡No te vuelvas! ¡Qué perro! ¡Manos arriba! ¡O mi madre dispara! ¡Jajaja! 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 ¡Sector! ¡Qué mala leche tienes, eh! Tengo mala leche. ¡Qué mala leche tiene! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Así nos podemos tirar! ¡Así hasta mañana! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué topichi! ¡No! ¡Qué perraco! ¡Qué va! ¡Cómo le odio, tío! ¡Jajaja! ¡Cómo le odio, tío! ¿What? ¡No me va, tío! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Una piedra! ¡Está matando una piedra! ¡Jajaja! ¡Ay, dios mío! ¡Me cayó una piedrecita, güey! ¡Adiós, Héctor! ¡Para mi casa! ¡A ver, Pichu! ¡A ver! ¡Cedabra! ¡A ver, mamá! ¡Cedabra! ¡A ver! ¡Cedabra! ¡A ver, cadáver! ¡A ver, cadabra, cabre! ¡A ver! ¡Cedabra, cabrón! No me va todavía, ¿eh? ¡Qué perro! ¡Oh, mamá! Anda, sí, esto... ¡Uy! ¡No me lo crees, tío! ¡No me lo puto crees! ¡Qué suerte tiene el puto perro este! ¡Sí, sí, suerte! ¡Qué perro! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Ha estado muy bien esa! Increíble. ¡No, qué cabrón! ¡No vale, no vale! ¡No vale! ¡Qué tramposo! Subo un punto. Dios, qué palizón nos ha dado el reclu, chaval. A ver... Estaba en ocho, va a ser dieciocho. A ver, a ver. ¡Hostia! Mira, mira. Me doy un repasito, venga, va, va. ¿Por qué? Directamente nos ha metido en partida, no sé por qué. Sí, no sé yo. A lo mejor porque estaba... ¡Uy! No sé. ¡Héctor! ¡Ándate, ándate! ¡No me rompan las pelotas, eh! Me voy, me voy. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no lo había visto, eh! ¡Ay! ¡Oh, mamá! Te he llevado yo hacia ella. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Que Pichu viene! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Sí me gusta Pichu! ¡Ven aquí Pichu! ¡Ven aquí Pichu! ¡Salta Pichu! ¡Salta Pichu! ¡Salta Pichu! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Salta Pichu! ¡Ni he ganado ninguna! ¡Muy bien! ¡Salta Pichu! ¡A ver! ¡Voy a cobrar mi venganza! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No, papasito! ¡Né! ¡Qué vistes, papasito! ¡Menuda zona de la muerte! ¡Ay, Pichu! ¡Ay, madre, Pichu! ¡Ay, madre, Pichu! ¡Ya ves, Pichu! ¡Pichu está jibando la muerte! ¡Qué suerte! ¡Ahí va! ¡Let's go! ¡Gigi! ¡Joder! ¡Gigi! ¡Pichu! ¡Y no me vas mando! ¡Uy! ¡Mírale, mírale qué perraco! ¡Tirándome fuego y cosas! ¡Toma! ¡No me lo creo, tío! ¡Ay! ¡No me lo puto creo! ¡Qué asco de tío! ¡Vale! ¡No me vas mando todo esto ya! ¡Pero! ¿Será posible? ¡No! ¡Cabrón! ¡A ver, Pichu, ven! ¡A ver, mira, Pichu! ¡Si te tiras por ahí! ¡No, Pichu! ¡No! ¡Holpe el cristal, si no! ¡No, Pichu! ¡Esperate! ¡Vaya, por Dios! ¡Adiós! ¡Te lo tengo que hacer a la vieja usanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡No, Rek! ¡Por favor, no! ¡No me lo maten! 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 ¡Oh! ¡No, Héctor! ¡Héctor! ¡Yo lo he sido! ¡Ah, vale! ¡Perdón! ¡Héctor feliz! ¡Pero cómo se ha librado de eso! ¡Pero cómo coño se ha librado de eso! ¡Venga ya! ¡Va a ver! ¡Venga ya! ¡Vaya cuánto les pagas! ¡Qué torre club! ¡Oh! ¡Me pinché, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobre todo no te pongas nervioso, Héctor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y encima con el mando de su militar! ¡Olé! ¡Vale! ¡Todavía no me va! ¡Madre mía! ¡Qué peligroso! ¡No! ¡Sos gilipollas! ¿What? ¡Me he tirado una fucking granal en la cara! ¡Ah, sí! ¿Y qué tal estaba? ¡Biquísima! ¡Ahí, al váter! ¡Oy! ¡Uy! ¡Oño! ¡Adiós, Pichu! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos a ver si hombre! ¡No! ¡Uf! Héctor, vení, bajá! ¡Oh! ¡Me va! ¡Toma! ¿Qué dices? Pero si es que me ha pegado desde China ¡Mucho Super Mario! ¡Lo siento! ¡Jajaja! 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 ¡Yo le he visto que te caía! ¿What? ¿Qué más? ¡Tío, ¿por qué tú me te vas? ¡No sé ni qué coño es eso! ¿Qué es esto que me has tirado? No tengo ni idea Pero ven Que yo te enseño esto ¡Toma! ¡Vaya por Dios! Pues no lo sé Pero no hace nada ¿Cuando terminemos esta partidita? ¡Ay, madre de Pichu! ¡Malturrón! A ver Pichu, por Dios, muévete ¡Árbitro! ¡Árbitro! Bueno No está mal ¡No está mal! ¡Hijo de tío! ¡Cuánto cariño, macho! ¡Se va! ¡Ah, qué cabrón! ¡Vamos! A ver, Pichu Espérate un segundo Tengo que encontrar A ver si hay algún libro ¡No hay libro! ¡No hay libros! ¡No hay libros! ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¿Plutón? ¿Luna de Plutón? Mira cómo le va a tirar ¡Adiós! A ver ¡Madre mía! ¡Tremendo tiraco, chaval! ¡Tremebundo tiraco me ha dado! A ver, Pichu ¡Que voy, eh! Mira que te ha avisado que iba El jefe final, eh Mira cómo doy vueltas ¡Wuuhu! Pero bueno Pero bueno ¿Qué me has hecho? No sé, no sé lo que me has hecho ahí, eh ¡Aaah, tío! ¡Qué cojones! No sé qué coño era eso ¡Espera! 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 ¡No puedo comprobar algo! ¡Pero no puedo comprobar que no hay! ¡Espera que no! ¡No sé! ¡No sé, Pichu Ni dónde estaba Reclu Ni dónde estaba Reclu No te digo más ¡Ven aquí! ¡Qué coño! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado el arma ahí Disparando en el aire! ¡WTF! ¡Adiós! Creo, tío No me lo puto, creo, eh ¡Ay, madre, Pichu! ¡Wiii! ¡Pichu se ha suicidado! ¡Sí! ¡Ha dicho paso! ¡Qué paso, ganar! ¡Espera que voy a practicarlo de deslizarme! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Fatal! ¡Adiós! ¡No! ¡Ven, Pichu, ven! ¡Que yo te practico aquí! ¡Nah! ¡El mundo es de Sonic! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Adiós, Héctor! ¡No, tío, no! No sabía que haya habido un mundo de lava Ni me dejaron medio minuto para disfrutar el juego, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡No lo sé! ¡Oh, y ahora qué! ¡Ahora cómo subo! ¡Ya no subo! ¡No subo, está claro! Ya te subo yo Ya te subo yo hasta el cielo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Por ansia viva! ¡El ansia viva! ¡Pichu, qué bajo! Espera, espera, mira, Pichu Si saltas por la pared Puedes saltar de lado a lado Como en el Super Mario ¡Ay, ay, ay! De lado a lado, Pichu Aquí, aquí, aquí Y aquí ¡Oh! Mira, Pichu Si sobrevives a esto Yo ya es que me cago encima, ¿sabes? Tíralo una caja Déjale una caja ahí disponible ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, por Dios! ¡Dios! ¡Uy! ¡Se ha escalabrao! Madre mía, Pichu, eh ¡Se ha auto-escalabrao! Se ha auto-escalabrao, sí, sí Yo también lo he visto Se ha tirado Se ha tirado una caja en la cabeza ¿Qué pasa, Pichu? ¿Qué pregunta? Cuéntame ¡Tira! Eh, con todos en el park Podemos estar en llamada disco, ¿no? En llamada disco Pues sí, hoy Hoy lo dejo en posible A ver dónde está, Pichu ¡Ay! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Vamos! ¡De verdad! Utilizando el viejo truco De aguantar hasta el último momento ¡Héctor! ¡Quieto! ¡Buah! A los dos a la vez Como buenos hermanitos Sí, hemos cortado los dos En terribles sufrimientos ¡Ah! ¡Suerte! ¡Adiós! Con patatitas Ven aquí un segundo, Pichu Que te voy a enseñar una movida Mira ¡Adiós! Te conviertes en pollo frito Sí Que lo sepas, Pichu ¿A que lo subidas? Sí ¡Aaah, tío! ¡Vamos, Pichu! ¡Pilla! ¡Pilla movidas! ¡Hostia, que lanza cohete gris! ¡Ah! ¡Dispara cajas! ¡No, Pichu! ¡No! ¡No, Pichu! ¡Madre mía! No sé ni cómo lo he hecho ¡Que os mato a todos! ¡Ostras! ¿Qué explota esto? ¡No! Sale ardiendo ¿Qué quiemos? O sea ¿Qué es loco? ¿Qué es loco, Ruz? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Un salchichón! ¡Un salchichón! ¿Qué es eso? ¿Qué explota? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha quedado así? ¡Mira qué lanzacohete más raro hay ahí! ¡Hostia! ¡Hala, Dios! ¡Eres mía, Pichu! ¡Hala, brega! ¡Hostia! ¡Dios mío, papasito! ¡Mato yo, increíble! ¡Un salchichón! ¡Un salchichón! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Adiós! ¡Déjame! ¡Pichu! ¡Si te dejo, me matas! ¡Vale! ¡Voy a tratar de ir a por el caldito! ¡No! ¡Qué perraco! ¡A la basura! ¡Cuánto odio, eh! ¡Que tengo una cosa para ti! ¡Adiós! ¡Canta y dos llores! ¡Ojo al Undertale! ¡No hacemos nada ninguno, eh! ¡Es imposible! ¡Es imposiblemente! ¡Uh! ¡Eherro! ¡No! ¡Uy! ¡Esa granada! ¡Oh! ¡Me creía que iba a explotar esa granada! ¡Coño! ¡Por favor! ¡Flore en el culo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Zu! 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 ¡Dónde morías! ¡Ya veis! ¡Flore en el culo, por favor! ¡No! ¡El motosierra! ¡Quieres el Gretelis! ¡Adiós! ¡Adiós, Gretelis! ¡No! ¡Cabrón! ¡Hostia! Tremenda paliza esta vez. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Tremenda paliza esta vez! ¡Yo les ha dejado ganar el perraco! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Flipas, chaval! ¡18, por lo menos! ¡Hostia! ¡15! ¡Flipas, tío! Lo dejamos por aquí por OiduGame, ¿no? ¡Yo si queréis la última, me la echo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La última! Y el que gane esta, gana todas. ¡Venga, va! ¿Te imaginas que soy yo? ¡Sería la leche, picho! ¡Nada me alegaría más en el mundo! ¡Que ver a ganar a tu pichu! ¡Ven a ganar a mi pichu! ¡Sería la reggaete hostia! ¡Ah, que perro! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ole! ¡Perraco, que perraco! ¡Bueno, bueno! ¡No está mal, coño! ¡Déjame esto! ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por... ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Uy, madre! ¡No, no! ¡Su, su, 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 su! ¡Ahí va! ¡Ay, mierda! ¡Me has descalabrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Me ha caído un pollito en la cabeza! ¡Oh, papacito! ¡Oh, mamá! ¡Nooo! 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 ¡Recarga! ¡Vente conmigo, Héctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me recarga! ¡Laa! ¡Es lava o mierda! ¡Oh, qué! ¡Es lava! ¡Ah, que la había soltado! Es... Bueno, no es lava, es... ¡Aar! ¡Igulaaar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya verás cuando se haga hasta arriba, Pichu. Te va a hacer la del pollo, vamos. Te va a hacer la de frutería, el pollo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, es que me quedas de ser ígolarte! ¡Igolarte! ¡No! ¡Adiós! ¡Si es que soy inútil! ¡Oh, mamá! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El loco del arma, eh! ¡Menudo kamikaze, chaval! ¡Tú también! ¡Tú también lo has visto, eh! ¡Sí! Yo creo que se ha notado, ¿verdad? ¿Dónde coño estoy? ¡Ah! ¡Ya! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Pero Dios mío! ¡Qué coño! ¡Algún día nos encontraremos! ¡Supongo! ¡Dónde estoy, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ya hay pichu! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos tira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En qué tío! ¡No! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué es lo que querías, eh! ¡Qué es lo que querías! ¡Darte un toque de aviso, coño! ¡Un martillazo! ¡Mira qué pistolita! ¡¿Y eso qué es?! ¡Ah! ¡Tira cohetes! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Va! ¡A martillos, pichu! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, jepe barro! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es guarro! ¡Esto es guarro! ¡Esto es guarro! ¡Esto es guarro! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uuuuh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Eh! ¡Si quieres... No pisen las minas, pichu! ¡No pisen las minas! ¡Si las pisas explotan! ¡Uy, pichu! ¡Madre mía! ¡Se acaba de encerrar ahí en la muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Madre mía! Casi me pulveriza Casi le hago hacer Que escuche borroso No, cabrón Mis brazos, pequeño ¿Cuándo te irás para el fan? Qué mala leche tiene Pues en teoría En cuanto acabemos esta partida Vale, vale Es verdad Eso digo yo Esto va dedicado al señor Esto flipi y al señor ¿Qué ha sido eso? No sé lo que ha pasado He pillado una granada Me ha caído y me ha explotado al ladito En las patitas En las patitas me ha explotado Madre mía la canción más fiel La que he escuchado No, tío ¿Qué cojones, men? ¿De dónde sacas la pistola? ¿De ahí de abajo? De los mares del sur Héctor Vení Yo también tengo una Qué cabrón No, venó Toma Vente a la agüita Erro Oigan Oye Héctor ¿Y cómo va la victoria de en el estumble? Ah No Aléjate Aléjate de mí No Muchas gracias No, no, no No, no, no No, no, no Ven, hombre, ven Ven Vení No Adiós Me ha pillado a mí encima Yo te ayudé Yo te ayudé Ya Pero una vez ya Pues No hay amigos No hay friends No friends Oh, qué tiraco No, no, que te piso Que te reviento Está hostil, eh Venga Te piso un poquito ¿Cómo lo hiciste? Porque tengo unas botas Unas nique Las buenas niques Las buenas niques Oh Qué cabrón No estarías intentando Huir de ahí No A mí que me registre Pichu, mátalo Adiós Agarra, agarra las balas Pichu No No molesto A ver dónde estoy Que no me centro Creo que aquí vamos a morir Todos del Oh Pues no Inamición Me he pinchado La cabecita Se pinchó Se pinchó Me he pinchado La cabecita Un torte Venga Que no te ocurra No lo hago Oh Oh Estamos muertísimos Estamos muertísimos Estamos muertísimos 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 Estamos muertísimos Ya En este nivel Sí, macho Va un poco Un poco Así Asá Uy, Héctor ¿Qué ha pasado? Te voy a cortar En un árbol ¡Corre, corre, corre! ¡Bichu! Punto, punto, punto Punto Cuidado ¡Héctor, andate! Ya me toqué las pelotas ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Recarga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Uh! ¡Há quitado! ¡Andale! ¡Há cortado! ¡No! ¡Y me da de rebote, tío! ¡Adiós! ¡No! De verdad ¡Há jajaja! ¡Hasta gente! ¡Há un mirad aquí atrás! ¡Há un mirad extra! ¡Voy a cogerla! ¡Recloven aquí! ¡Há un mirad extra! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Oh, chaval! ¡Pichu, que tengo una movida para ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Fatal, fatal! ¡Fatalísimo! No le dejo oportunidades a nadie ¡Qué cabrón! Espérate que has ganado y todo, ¿eh? ¡Vamos, en el pie! ¡Tíratela del pie, reclú! ¡No! ¡Has ganado, eh! ¡Yo creo! ¡Míralo! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Que habíamos dicho que la de desempate, ¿no? Habíamos dicho... ¡No! Hoy nos vamos así, hoy nos vamos así ¡Qué cabrón! ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Qué cabrón!